Carlos se vendió al barrio de la luz El barrio que lo vio crecer Ya no vino nunca más por el bar De mañana se volvió de pelearse los domingos En la cancha por las noches patrulla la ciudad Molestando y levantando a los demás Ya no sos igual, ya no sos igual Sos un vigilante de la federal Ya no sos igual, ya no sos igual Sos un vigilante de la federal Bueno, y ese fue el minicover o el intento del minicover de la canción Ya no sos igual, de dos minutos Que bueno, que este minicover o este video me habían comentado Me habían pedido que haga un minicover o un video cantando esta canción Y amigo, camarada, colega, hermano Acá está en tu comentario hecho video El cual espero te haya gustado y te haya entretenido de una o de otra manera Y bueno, quiero comentar que el ritmo original de esta canción O sea, en guitarra es otro Que queda, creo que me queda bien Pero no sé por qué a mí no me gustaba como quedaba cuando lo hacía yo con esta guitarra al menos Entonces lo tuve que hacer con el ritmo que lo usé en el video Simplemente quería comentar eso También bueno, que es una banda que tampoco no conocía O sea, no conocía el tema ni la banda Por lo cierto Si no conocía la banda no conocía el tema de por sí Y bueno, la verdad me gustó esta idea de hacer un cover, una canción O intentar hacer un cover al menos de algo que ya no conozco La verdad me gustó el reto Y bueno, como dije, espero les haya gustado Espero a ti, colega, que me pediste que este video, este cover Espero que te haya gustado y te haya entretenido de una o de otra manera Y a ti también, que no me pediste Espero, bueno, este video te haya gustado O les haya gustado y le haya entretenido de una o de otra manera Es que le manda un abrazo enorme desde Argentina Le quiero un montón Cuídense mucho y Goodbye Ay, se salió esta Ah, si me cansa la mano, bueno, imposible Adiós